Música ¿Qué pasa colegias frikis? Hello my friend frikeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Por fin vamos a averiguar ¿Qué hay detrás de esa puerta? Sí, bueno, a ver ¿Quién nos depara aquí? Seguro que no tienes que matar al guardia otra vez Eh, 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 eh Este me quedo a cargar y me va a aparecer justo aquí Y bien ¿A dónde va la que ir? Aquí ya se manda un botón para no sé dónde Escucha a ver si... Bueno, la verdad, vale Voy a parar de jugar y destruyendo controles ¡Ton, tón, tón! Ya queda poco Se pone el tiempo, ¿no? Ella se larga para abajo, no quieras mirar a ver si hay algo al otro lado de la puerta ¿Ya? ¿Quieres saber qué detrás de la puerta? Es más, reúne el último gobierno, mire ya ¿Qué hay detrás de la puerta o que hoy hay en la puerta? En la puerta, en la caja de la puerta Y esto es fatal Y si le da al R1, le da a los 40 Y esto es fatal ¿Cuándo va a pegar? ¿Cuándo va a pegar? Le da a la vuelta a la puerta Sí ¿Ya? ¿Adentro? Y el suspense y la emoción Yo me he quedado con la puerta a ir, ¿eh? Por aquí no pasa ni... ¡Hala! Si yo hubiera estado en silencio, se jodieron todo el sonido ¿Por aquí? Ella está mal, ¿eh? Normal, me tiró un tiro ¿Pero estás? ¿No se hace media hora? A ver... ¿Hay algo? Nada, nada Yo hubiera aparcado la grúa delante de la puerta en vez de las taquillas ¿Qué tal estás? Estoy en la reserva Estoy en la reserva ¿Quiere con media gasolina? No hay, no sé tiempo El lugar está justo Get out Mierda Si alguien sale al exterior sin autorización, será arrestado y procesado ¿Qué coño traficamos? Perdón Joder Nada, esto me va mal por eso Si me ha dicho que me chagueto es por eso No, que nada Joder, pequeño el frío de abajo ¿Qué si? ¿Este cuyao? ¡Si! ¡Jesú! ...será arrestado y procesado A ver, quédame con esto ¿Son las...? Las seis El toque de que da las seis, era las seis de la tarde El reloj este es más atrasado, más atrasado, carajo Esos relojes ya no funcionan ¿Ve? Una patada ahí en negro, eso es lo que quería ver ¡Uh! ¡Vamos! ¡Levanta! ¡Oléjate de ella! ¡Eh! ¡Eh! Los reclutáis un poco jóvenes, ¿no? No es de los nuestros Mierda ¿Qué ha pasado? Tranquila, tienes solución He conseguido ayuda Pero no puedo hacer contigo Pues yo me quedo Eli No vamos a tener otra oportunidad ¿La sacamos a ella? Un grupo de luciérnagas os encontrarán en el Capitolio Eso no queda muy cerca Sois capaces Entregarla, volved y las armas son vuestras El doble de lo que me vendió Robert Hablando de eso, ¿dónde están? En nuestro acampamento No vamos a sacar nada hasta que las veamos Pues vayan al acampamento, vuelvan y... Sígueme Podrás verificar las armas Y a mí me curarán Pero ella no va a cruzar esa parte de la ciudad Quiero que Joel la cuide Ni una mierda, yo le voy con él Eli ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tommy Tommy Dijo que si lo necesitaba, podía confiarme Al tío Tommy Antes o después de que dejara tu grupo para militar También te dejó a ti Era un buen hombre Ya murió el tío Tommy Llévala al túnel del norte y esperadme ahí Solo es mercancía, Joel Joanie Basta de chachara Todo irá bien Ve con él No tardes Y tú No te alejes Vamos Bien, empezamos en modo niñera On A ver cómo hacemos ahora Ahí ya no la van a curar Bueno Joanie no es yo ¿Para qué es cuando venimos antes? No ¿Seguro? Sí He oído el tiroteo, pero... ¿Qué ha pasado? He oído el tiroteo con los cadáveres, eh? A nosotros nos va a pasar lo mismo si nos salimos de las calles Tú eres el profesional, yo solo te sigo He he, estoy encima tú y yo El pobre Bueno, hagáis esto en casa, niños A ver... ¿Verdad con mirar cosas? Sí, claro Pero estoy mirando a ver, porque solamente puedo ser esto De momento, sí No puedo asaltar una... Yo tengo una, así que no, nos salimos por ahora Nada, no me parece que me voy a ver mucha costa algo Mmm... O tienen que expulsar de la ciudad de alguna manera u otra Mmm... O nos pago, mejor dicho Por ahí ¿Y eso? ¿Y eso? Yo tengo que expulsar algo antes ¿Y él? Está ahí atrás mío Coño, tiene un barato tan grande que yo quiero probar los dos Vale, vamos a tener que ir por ahí, me fijino No puedo ir por ahí No arriesgues su vida Informe inmediatamente de toda actividad sospechosa Tú no pareces sospechoso ¿Qué va? Creo que tengo un palo o pistola y demás Que vamos que me pille mamá a decirle a mi... Sí, una niña de catorce años ¿Es el futuro? Pues hermano, ¿qué te haces? No sé Esconder o ayudar a criminales buscados es un peligro penal No arriesgues su vida Informe inmediatamente de toda actividad sospechosa ¿Y ahora, Javi? ¿Y si te vienen a agacharte? Pues serás, no sé si viven o no, pero bueno, si damos más trama al juego para decirlo Tan, tan, tan... Señora, aviso que ahora casi que me tal puedo agachado Aviso Me vas caminando como un pato ¿A dónde vamos? Ahí arriba, eso nos llevará al túnel orden ¿Cómo vamos a llegar hasta ahí? Está bien, chico ¿A dónde voy a guiar? ¡Ay! ¡Ahora! ¡Joker! Ya tenemos para subir Antes que nada A explorar Sí, míralo todo bien, quedan bien dentro de ese sitio ¿Subiste a correr? No, no te podías más Porque no estoy en modo peligro Pero... Es un toque suave Venga, Eric, sube ¿Y yo para subir? Sube, ¿me ayuda? Ella se toma su tiempo A ver... Demuestran ahora que estás hecha Se lo estaba pensando Demasiado, ¿no? ¿Sube? ¿O qué hace? Troleo, mix... Sigue subiendo tú Ahora... Estás despacio Haz ganarme, pero si sea parkour Nada mal Empezar a ir a apostar la próxima ¿Epa? ¿Epa? Me siento cerrado Sí ¿Me haces cosas ilegales? A veces Metanceta ¿Traficado conmigo? ¿Heroína? Áltame No, no es la primera ¿Entonces qué hay entre Marleni? No, no... No lo sé Somos amigas, supongo Amigas, ¿eh? Eres amiga de la líder de los nociérnagas ¿No es la líder? Conocí a mi madre Y ha estado cuidando de mí Y tengo 14 Aunque eso no tenga nada que ver con nada ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho, mucho tiempo Así que en vez de quedarte en el colegio decidiste huir y unirte a los nociérnagas Mira, no voy a decirte por qué estás traficando conmigo Si es eso a lo que quieres llegar ¿Quieres saber qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber el porqué A decir verdad, me importa una mierda lo que haces Vale, señor Siule eres Bien Tómate que me se ha murió su hija y demás Y... Y... Hecho Hecho La mentira tiene una carta de pintura a las paredes ¿Tú crees? A la chiquita de las mochilas Ni nada ¿Qué haces? Pasar el rato Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Pasar el rato Seguro que te las ingeniarás Vale ¡Qué divertido! ¿Qué haces? Me asesino Tienes roto el reloj No me asesino No me asesino Ay... Muy bien Muy bien Muy bien, hoy hace noche No me asesino Tampoco cae tanto mucho Hablas en sueños Odio las pesadillas Se ha ocurrido mucho, detalles faciales, en el momento en el gameplay se acaba que empiezas a jugar y empiezas a calentar ¿Sabes qué juego me recuerda, soltemos a estos tipos de cosas? Nunca había estado tan cerca del exterior Qué oscuro está No puede ser peor fuera ¿Por qué te buscan los luciérnagas? Hola, siento el retraso, está plagado de soldados ¿Y Marlene? Se recuperará He visto el material, hay mucho ¿Quieres hacerlo? Sí ¿Vamos? ¿Ahora? Senchai, que ahora nada es pervertido y con una niña adelante, ¡ay, ay, ay! ¡Peluciria! ¡Peluciria! Vale, supongo que la pone ella Lo siento, pero como siempre tengo que explorar bien ¿Quieres explorar? ¿Quieres explorar? ¿Algo...? ¿Algo...? Se lo recompensa Diga, es un buen arritmo, pero no supongo que ninguna sensata ¡Ajo! A medio baño ¡A ampliar! ¡A ampliar! ¡Ajá! ¡A leer! ¡Bueno! ¡Eso es lo que trafica! ¡Docelotas de jamón! Vale, esto es lo típico Joel, no te olvides, estos frascos hay que llevarlos cuanto antes a Donovan Que está en un distrito de... ¡Esa son misiones! ¡Vaya mierda de entrega! Habéis prometido hacer algo mejor la próxima vez Vale, pues nada, pues eso Un mensaje que dejaron ahí No te es claro que nos hayan encargado hacer lo que... Lo quería hacer Madreña No éramos opción para venir Ni la segunda Ha perdido muchos hombres, si no hay otra cosa Solo esperamos que haya alguien que... ¿Alguien habrá? Ahora vas a mover eso y... ¡Ah! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Es un gordo! ¡No cabe por ahí! ¡Venga! ¿Todos tienen que ir así? Es que no... Eh... Sí, tú sí, pero la niña Vale Ustedes monten en el montacargas lo que quieran que sea Y yo, como no, en el negro de otra punto no trabajo ¿Y esto qué es? ¡Dale! ¡Ah! ¡Maldita mierda! ¡Taco! ¡Vamos! ¡Presenta! Demos una ocasión ¿Quién nos esperará en la entrega? Dijo que había lucierdas que vinieron desde otra ciudad. La chica es importante. ¿Qué pasa con ella? ¿Es que eres la hija de algún autocargo? Sí, algo así. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Si todo va de acuerdo con el plan, deberíamos entregarte en una vez. Elé, en cuanto salgamos, me necesito que nos sigas y que no te separes. Sí. La ruta patrulla. ¡Oh, un mapa! Campamento astil. La ruta de patrulla exterior de la zona. Ruta más segura. Infestado. No está inletado. Ahí abajo, ¿dónde están todas las X? Infestación. Patrulla oeste, patrulla sureste. Campamento astil con un interrogatorio que no se sabe. ¿Qué rato? El mundo está lleno de locos. No te pierdas ni de la ruta más segura. Subo y si te meten un tiro en la cabeza es que no estás seguro. Exacto. Me parece que no mirarías en tu cambrero. Un momento. Una patrulla más segura. Siento si no se oyen mucho las voces. Nosotros tampoco lo oímos mucho. Me parece que no se oyen mucho más segura. No me parece que no se oyen mucho. Pero si jugo más segura, no se... Solo son los oídos. No me parece que sí. Pero me supongo que tú no se te y ruido. Pues no me parece que no se lo... Sí. Sí. Sigue siendo ruido. Y esta lluvia no nos va a ayudar. Claro, tampoco el sonido que estáis pasando. La niña te va a quedar bien. No sé ni una cosa. En la portada solamente veo yo con la niña acabando de todo. ¿Qué pasa ahora de otro poco? ¿Con test? Sí, con test, con todo. Me estoy empezando a fiar un poco más del test, pero sigue diciendo que si no te traicionas le pasa algo, muere o algo. Lo de estos dos se ve que tienen algo en traje en el común. ¿Tú estás? Sí. No sé. En el plan lo del que está marcando la herida... ¿Te estarías cayendo por ahí, resbalando de alguna manera? No hagas ninguna tontería. Venga. No. Daos la vuelta de rodillas. No la meto de esta señora. Escánealos, yo aviso. De acuerdo. Los manos en la cabeza. Aquí Ramírez en el sector 12. Solicito recogida para tres transeúndes. Entendido. Mira, otro lado. Podemos para la arteria. Cállate. Estoy alto de esta mierda. ¿Tenéis chir? ¿Cuánto falta? Dos minutos. Perdón. No. No. No, no. No, no. No. No, no. Joder. Pensaba que solo íbamos a inmovilizarlos. Mira Dios santo Marlene nos engañó ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido Mirad esto Me da igual cómo te infectaras Tiene tres semanas No, todo el mundo se transforma en dos días Deja de mentir Tiene tres semanas, lo juro ¿Por qué os iba a engañar? Con eso no quiero ¿Qué mona? No me atrevo ¿Qué mona? ¿Qué mona? ¿Qué es? Corre ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Salta! ¡Vamos! 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 Tengo dos uniformados muertos ¡Seguidme! ¡No, les he tardado nada! ¿Lo dejamos aquí? Una super vida para el siguiente episodio ¡Venga, va! ¡Chinchense! No se Lo siento gente, sé que esto es lo mejor Porque vamos bien en eso No corras Ya, se queda ahí Nada gente Siento que el vídeo sigue tan corto Siempre soy yo la que dice lo tenemos que dejar aquí Me van a odiar Lo siguiente lo dices tú Culpa de ella, es culpa de ella Culpa de Youtube No, vamos a dejarlo simplemente en 20 minutos Para que no sea muy muy cansino ver un vídeo solamente Y nada, tranquilo Ya sabéis que estamos siendo muy continuados Esto tiene esta Esta sesión de juego Y no os preocupéis que enseguida cuando subamos a este Al día siguiente y si no al otro Estará el subido siguiente No os preocupéis que se va subiendo lo más rápido posible No nos estamos subiendo día a día ya porque Queremos dar un margen Para que os dé tiempo de verlo a todos En plan subo hoy un vídeo Algunos no lo ven ese mismo día Y hay dos vídeos subidos, lo que sea Que muchos dicen Da igual pero veo todo el tirón y yo tomo por culo Pero hay mucha gente que no Yo si soy así pero Pero es mejor ir dejando siempre un diente por medio Y para nosotros también Porque si no También estamos subiendo otros vídeos aparte Muy... no queremos que se vuelva estresante Ni que sea como Hoy tengo que subir un vídeo Estamos disfrutando con esto Y ya está Es como un hobby simplemente Nosotros disfrutamos, a ustedes os gusta más disfrutamos nosotros Así que es como una bola que Si a nosotros no va bien, a ustedes también nos gusta lo que subimos y demás Pues todo va mejor, va mejor, va mejor y así Y nada, por cierto Estamos pendientes mañana Solamente mañana habrá solamente una pequeña sorpresa No, ya está, no digas más No voy a decir más Pendientes mañana, bueno mañana, cuando suba este vídeo ya será hoy mejor dicho Solamente subirá otro vídeo a la tarde Lunes, días después de la Joguera de San Juan Que estaréis todos borrachos probablemente Ni siquiera vais a ver esto mañana No importa, tranquilo De resto Os va a gustar, os va a gustar Este ha sido el vídeo de hoy De The Last of Us Parte 5 Sí, parte 5 Y a por la parte 6 Nos vemos en el próximo, soy Fran Soy Andrea de Generation Friggy Chao ¿Tú Bir putes de dibujitos en este video? ¿Tú tenis o algún interior? ¿Tú tenis emotions ran pensé? ¡No! Como te despedas No te despedas Magrera ¿Tú tenis emocionada? Un tema length Promptura No te despedes Guerra